Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero de más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo Paquita Un ánimo al rastrero Que se calma y todo Lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Caralte Y bequitín Estou bien despedida Ouvia negros Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Dale Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Eh Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía ¿Qué disfrutaría? Ven a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Ni, 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 ni 4, 3, 2, 1 It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 Don't you know I'm loco No quiero no problemo Them girls they love the cocoa Don't need to call a popo Judging me's a no-no If you scroll through my photo I do not live in slow-mo I live my life in turbo Cause it's my vida loca It's my vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing baby No me diga nada You, you not my mama Nah, nah It's my vida loca It's my vida loca So caete tu boca Yeah, caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 Vida loca y no es la de Ricky Con una canción y me busco el pique Dinero, damos pa' eso Tírame el bique Yo rompo el verso Esto lo hicimos pa' romper la discoteca Aquí no hay miedo Lo dejamos en la cabeza Es mi vida loca Es mi vida loca Nadie me la toca Nadie me la toca Es mi vida loca Algarita y no me importa You, you not my mama It's my vida loca It's my vida loca So caete tu boca Yeah, caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 Uh, it's a big face Give me big space Spin that bag, make it rotate Shoot my shot, all I need is one take House party poppin' on a Monday Can't tell me nothin' like Kanye And I never backtracked it in my way Do what I say, be fiancé I got girls like skin like Sade Dark skin, skin like cake Mm-hmm, mm-hmm Okay, okay Flat stomach No waste She wanna kiss and make up ole Don't you act up, them boys in the back And they won't think twice Just and react My life movie never hit It's a rap Tell a hater relax It's mi vida loca It's mi vida loca So caete tu boca Yeah, caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca Óyeme, óyeme Esta es mi vida Y quítate de mi camino metida No tengas celos No seas Soledad